Una combinación de cítrico y dulce, así es el sabor de Amoracuyá, el helado artesanal que venden en este local ubicado cerca de la Parada Buenos Aires del Trambía de Ayacucho y que fue catalogado como el de mejor sabor en un concurso de gelateros de América Latina. Bueno, nosotros hace poquito estuvimos en Chicago compitiendo en el Gelato World Tour, es un evento internacional que se hace en cada continente, después juntan todos los ganadores de cada continente y los llevan a Italia al Mundial de Gelatería. Nosotros ganamos en el capítulo América, al mejor helado de América. El reconocimiento tiene feliz a don William y a su familia, quien ha trabajado unida para sacar adelante no solo este negocio de pizzas y lasañas, sino la nueva línea de negocios de helados artesanales. Incluso, recientemente abrieron un punto de venta solamente de gelatería en el poblado llamado Amoracuyá. El sueño pues empezó hace seis años, con una idea de montar un helado artesanal, como siempre nos ha gustado hacer productos que nosotros mismos fabriquemos, entonces pensamos que el helado era una buena opción. Entonces hace ese tiempo estamos constantemente creando sabores, fórmulas, desarrollando productos. Amoracuyá, otra razón para visitar el Trambía y el corredor de Ayacucho. Amoracuyá, otra razón para visitar el Trambía y el corredor de Ayacucho.